y buenas a todos bueno os voy a hacer un engagement porque mi hermana me ha aconsejado hacer engagement para que podáis ver el vídeo completo el vídeo dura unos 15 minutos no sé si lo haré en una o dos partes esto no lo tengo dicho pero a partir de aquí que vais a ver en este vídeo un día ya conmigo en bruselas capital capital de bélgica y vamos a ver el museo de el museo de instrumentos musicales y también acabamos el día en una tiene discos que se llama la requin era en febrero hoy estoy editando esto en mayo por lo tanto bueno y lo estoy editando además en copenhague un solecito y un ambiente que alucina es mirar el ambiente que hay y ahora vais a ver el río bueno y espero que os guste vale chicos venga un abrazo y espero que disfrutéis del vídeo gracias chicos y Pues aquí estoy en el aeropuerto de Castellón. La verdad que ya llevo son las 8 de la mañana, todo el mundo estaba bastante callado. Y me gusta bastante este aeropuerto porque es pequeñito, no hay tráfico para venir. Y ya estamos aquí. Ahora a las 9 y media sale a Bruselas el vuelo y vuelo con Ryanair. Para muchos que me conocen, para los que no me conocen, en realidad voy a decir un secreto. Yo soy azafato de vuelo, tripulante de cabina y no sabéis para qué empresa. Trabajo para Ryanair. Sí, para Ryanair. Algún día os contaré mi opinión. Y bueno, si algún día queréis que os cuente un poquito la vida azafato, pues bienvenido. Nada, ahora desayunaremos un cafelito y tiraremos para adelante. Por fin, mira qué solecito aquí en Castellón. Vamos a ver en Bruselas que nos depara. Bueno, ya estoy en la ciudad que tengo que venir, a Namur, a trabajar unos días. Más adelante, bueno, haremos el vídeo donde quiero ir, que es el Museo de la Música en Bruselas. Y este sitio me encanta, la verdad es que me encanta. Bueno, voy a Airbnb porque me acabo de dejar el taxi que uno de mis compañeros se lo lleva más adelante. Y a mí me deja aquí y tengo que andar pues unos 500 metros. O sea que genial. Hace un día espléndido, pero aquí en Bruselas nunca se sabe porque ahora hace el sol, pero de repente te llueve como que de repente te hace un viento que alucinas y otra vez el sol. Y bueno, qué deciros, me encanta, la verdad es que me encanta esta ciudad, me encanta el país. Lo que hay que hacer para ceder un documental, ¿no? Y hacer tus proyectos y seguir un poquito con todo esto. Espero que os haya gustado en el vídeo. Pues este, la habitación. La verdad es que siempre me gusta mucho como Madeleine me cuida. Estas son las vistas que tengo. La calle es... Me gusta mucho. Hace un día espléndido. Bueno, y aquí estamos en Bruselas. Y vamos a ir al Museo de los Instrumentos de Música. Como veréis, es brutal aquí en los edificios. Mira, ahí lo tenemos. ¿Vale? Mirad qué bonito. Y yo estoy viendo, aún no he entrado, he estado viendo las críticas en Google y ha sido la verdad que genial. Y estoy viendo que estos instrumentos es como en la época tener un equipo de alta fidelidad. Ahora, vamos a ver cosas muy guays. Mira aquí la que vaya pedazo de edificio. Hace frío. 6, máxima 7. Pero bueno, muy contento. Bueno, el museo empieza muy bien. 15 euros. Y mira, nos dan esto para escuchar cada historia. Para escuchar, estamos bien. Vamos a ver. 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 No tiene la suerte que ha venido un grupito del colegio y han puesto una caja de música que es brutal, la verdad. Espero que el sonido se coja bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!